Bienvenido a tu canal, aquí te informaste, el canal que siempre te mantiene al tanto de lo que pasa en República Dominicana. Una de las bailarinas de Santa Barber Shop murió tras sufrir un accidente de tránsito en Santo Domingo Este. De acuerdo con las informaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la prolongación, 27 de febrero, después de la venida Los Béisbolistas, la joven fue identificada como Wilma Sánchez Zavala, quien era empleada de la barbería reconocida por ofrecer baile en dicho lugar, mientras se recibe algún servicio en el establecimiento. Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGESET, y hasta el momento se desconocen las circunstancias que llevaron al vehículo que quedó totalmente destruido y cobró la vida de la joven Carolina Wilma Sánchez Zavala. Ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal, aquí te informaste.